Aquí está, aquí está, Dark Hour, Dark Hour Pinsplay 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 Me mandaron una carta mujer y yo la recibí No la quise leer porque allí comprendí Que tú me eras infiel Y le decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta la andalga y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Dark Hour Dark Hour El sonido asesino El sonido asesino En las mezclas En las mezclas DJ Anthony Mix El más creativo El más creativo El que pega primero Pega dos veces Pega dos veces No lo olviden No lo olviden Dark Hour Dark Hour Si un día de esto él se aprovecha de ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos bien Y cuando él se sienta de ti Muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo he deseado a nadie Solo debía de mentiras De una forma inexplicable Y el dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Escuchan el sonido profesional de Dark Hour Tee Sple Tee Sple El sonido asesino No lo olviden Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor? Y se marchó cual cobarde que destruye flores y no siente dolor Hombre tan triste este canto que Es la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Dime por qué Dime por qué Si la que hubo entre nosotros dos Más de un cariño o un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Producciones Richard Coa Memes Mix, tu página minitequera Memes Mix, tu página minitequera Producciones, producciones Gustavo Muzi Producciones José Guillén Producciones José Guillén Diseñador gráfico Antony Mates El más creativo El más creativo El más creativo Recuerda que mi vida arrastraste Lo siento mujer Me despreciaste Y tengo yo contigo Pregunto el motivo De tanta crueldad Tu sembraste la mente en mi camino Y ahora es el espino Con tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga No es que yo diga que eres sin valor No es que yo diga que eres sin valor No es que yo diga que eres sin valor No es que yo diga que eres sin valor No es que yo diga que eres sin valor No es que yo diga que eres sin valor DJ Anthony Mendes El más creativo El más creativo Aquí está Aquí está Dark Bob Dark Bob El solo lo hace así El solo lo hace así Ahí me cuentan que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entienda esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla No quieras saltarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se trenza como oveja morir a un hombre Pueden haber más bellas que tú Abro otra con más poder que tú Pueden existir en este mundo Pero eres la reina Las hay con corona de cristal Y tienen todas las perlas del mar Tal vez pero en mi corazón Tú eres la reina Una reina sin tesoro Mi tierra Que me enseño la manera de vivir Nada más tantas horas de la vida Lamento haber gastado mi tiempo En cosas que no están Quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere Y que deseo que algún día me cierren los ojos por ti Sola me acompañaste tantas luchas que tuve Y el que he ganado casi todas No dudes vivirás en mi Trata de ser mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante no más Y todavía no falta que me la llame Que soy travieso mi reina coqueta Pienso que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Néstor G Para presentarles al sonido que estremece tus sentidos Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena Se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me di cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermana y pa' mí Ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Y no encuentro la salida Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que si a tarde Le llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la cancha que le dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guiese al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que aparte ese mar De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Con tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminar DJ Antony Me El más creativo ¿Para qué desear tus besos Y tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor Que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza En algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día Que no sea gris Sí, sí Sobre semillas de amor En tu alma Desde niño La cuide con ilusión Rodeándolas de cariño Y a alguien Siempre una pasión Que acabó Lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala No supe sembrar Pero creo que sembré bien Tu página minitequera Producciones Gustavo Mise Producciones José Guillén Producciones José Guillén ¿Por qué tenías que fingir Un amor que no sentías? No tenías necesidad Aparentar que me amabas Si me hubieras explicado Te hubiera entendido Pero más duro me dio Al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras Un corazón de piedra Donde la semilla nace Pero no hecha raíces Crece solo de apariencia Y luego se marchita Por eso no resultó Haber sembrado en tu vida Sí, sí Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré en tierra mala No supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios te lo enseño todo Entonces eres tierra mala Porque no nací en ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Si yo pudiera Alzar el vuelo Alzar el vuelo Como a ser cóndor Que vuela alto Muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del papá de Rafa el Santo Porque una pena Tras otra pena Están acabando Conmigo Y yo por ser Un hombre tan fuerte He podido resistir Ay, no me quiero morir Porque me duelen Mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Como a ser cóndor herido Mejor me voy Mejor me voy Como a ser cóndor herido Para qué plata Si no es por eso Porque trabajo Y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Y con dinero Nada más Y nunca se puede solucionar Yo me refiero Es a la señora Que fue conmigo Al altar Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá De mis hijos Pero me da mucho Pensar Que me está quitando El cariño Mejor me voy Mejor me voy Como a ser cóndor herido Mejor me voy Mejor me voy Como a ser cóndor herido Tiene razón Tiene razón ella En ciertas cosas Porque de veras Yo reconozco De que si soy Mujeriego Pero ella sabe Adiós 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 Ya se ve el cóndor herido Adiós Adiós Adiós